Peinas canas y con ellas el paso del tiempo que te hace sabio. Tus manos transmiten seguridad porque tienes el don de dar amor y endulzar cada minuto de nuestras existencias. Eres consuelo del nieto, transparencia, enseñanzas multiplicadas. La grandeza eres tú, la vida que levanta con el amanecer, la vigilia que en la noche cuidas de mi sueño. Ahora, cuando tus pasos son más lentos, cuando olvidas una que otra palabra, seré tu bastón de apoyo, tus ojos y piernas, porque lo hiciste antes por mí y porque es merecimiento propio. Abuelo, abuela, padre, madre exquisitos, te reverencio en este día el del adulto mayor para continuar amándote. Idol Quisarueyes Verdión para este espacio informativo.